El maestro Luis Buenaventura presenta en la Pinacoteca del Departamento su obra Inefable, una muestra que estará presente hasta el próximo 24 de agosto. Esta exposición se ha llamado Inefable, es una muestra de lo que estoy trabajando en este momento, que es una transición del paisaje hacia el expresionismo abstracto. Entonces, lo que ustedes van a encontrar aquí es una fuerte influencia del paisaje, pero estoy en el trance de trabajar mucho con el color, con la fuerza de la espátula y el poder del pincel para poder abstraerme del paisaje, de las formas y comunicar los sentimientos y pasiones que a mí me llevan a hacer arte. Hoy tengo 13 obras aquí para mostrar, hay de varios formatos, desde pequeñas hasta grandes y manejo un colorido muy amplio para que el espectador tenga la oportunidad de vivenciar el arte a través del colorido de las obras mías. Han sido muchos los lugares visitados por el maestro Buenaventura para exponer sus obras, todas con gran aceptación de parte del público que las ha podido apreciar. Sí, he hecho muchas exposiciones colectivas, esta es la primera exposición individual. El proyecto, bueno, ahorita antes de terminar este año, voy a enviar unas obras a Tabasco, a México y también estoy esperando la respuesta de Quito para poder exponer allá. La próxima presentación va a ser en Centro Cultural Mecoacán, en la ciudad de Paraíso, Tabasco, México y esperando hacer otra también aquí para el lanzamiento de mi página web en la Cámara de Comercio. Estas son obras del maestro Buenaventura, Pinacoteca del Departamento, hasta el próximo 24 de agosto.